Hola, ¿qué hace? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente, el único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez, como todos los jueves y viernes, su cita habitual con la estridencia audiovisual. Bueno, empezamos con la etiqueta, tenemos la etiqueta por ahí, ¿no, señor director? Y es hashtag o numeral chavismoparrato, hashtag o numeral chavismoparrato, descargue esa alegría chavista, exprécese en las redes sociales y bueno, empecemos a comentar, empecemos a viralizar nuestros contenidos el día de hoy. 10 y 11 de la noche, 10 y 11 de la noche, feliz día del amor y la amistad a todo el pueblo guerrero, el pueblo que lucha, el pueblo que trabaja, el pueblo que construye. Y empezaría yo con esa frase que por ahí anda purulando el día de hoy, y es que Simón Bolívar escribió a Leandro Palacios, creo en la amistad como un sentimiento puro y hoy que mis amigos se encuentran dispersos en el exterior, diles que los invisto a seguir la lucha libertaria, diles que sigo siendo el mismo, diles que la amistad tiene en mi corazón un templo y un tribunal, a los cuales consagro mis deberes, mis sentimientos y mis afectos. Por último, diles que la amistad es mi pasión y que ellos son los objetos que ocupan mi alma y mis sentidos. Eso lo dice el compañero Simón Bolívar. Y a propósito, bueno, muchas cosas han pasado en el ámbito de la política. Sigue esta pugnacidad simbólica de quien se asume o no se asume como presidente. Sigue esta pugnacidad sin sentido de tratar de imponer a través de la fuerza, a través de presiones que a veces rayan ya no en lo ridículo, sino en lo inhumano. Venían estos días una serie de medicinas desde España y fueron bloqueadas y es ahí en donde uno se pregunta si el efecto perverso de ese lobby, porque de verdad yo tengo que reconocer algo. Yo pudiese reconocerle algo a la oposición, son buenos haciendo lobby. Pero el lobby para la maldad, las influencias para la maldad, si la oposición, inclusive si la oposición y el chavismo algún día se pusieran de acuerdo en función de lo fundamental. ¿Qué estoy hablando yo? Tienes tus fortalezas en las relaciones internacionales, de pinga, pero son utilizadas nada más para bloquear cuentas, para hacer persecución financiera, para que las medicinas no lleguen, para tratar de crear una atmósfera de mensaje cuyo objetivo fundamental es, primero que todo, convidar al chavismo como expresión política. Hay un sector que no entiende que el chavismo es una realidad concreta, in situ, que el chavismo es una expresión de la política en su amplio sentido, que recorre todo el territorio, que no se puede invisibilizar, que no se puede negar como fenómeno de la política, que por más que intenten invisibilizarlo a través de la mediática privada, no van a poder desconocer de que aquí hay expresión de política, de que aquí hay fuerza política, de que aquí hay más de uno dispuesto a dar su vida para que no pase lo que al parecer se está generando en la psiquis de un sector de la política, es decir, fragmentar Venezuela. Hay un sector de la política que te está diciendo, que le está planteando a otro sector, ya extraterritorial, es decir, que no hace vida aquí, pero que quiere meterse aquí, de que en el momento indicado en donde ellos logren su objetivo, por ejemplo, Mérida, Táchira y Trujillo no serían de Venezuela. Estamos hablando de la fragmentación del Estado-Nación, y eso es un proyecto que ha tenido la oligarquía colombiana para toda la vida. Hay que recordarle también a la población de que Colombia tiene dos años, tres años de petróleo, que necesita del petróleo venezolano, que necesita de las riquezas naturales venezolanas para seguir persistiendo en un modelo económico basado en la desigualdad, en el aniquilamiento del otro, en el irrespeto de la otredad, en la intolerancia como arma política. No en la fuerza de la razón, sino en la razón de la fuerza, en la utilización de estructuras paramilitares para eliminar a los campesinos que luchan por la tierra. Y eso lo quieren, quieren colombianizar. Así como lo decía en estos días una compañera. Y además, no lo dijo una compañera, lo dijo un sector de la política opositora. En el ámbito de Colombia, ahorita que estuvo por allá el señor Duque pidiendo más intervención para Venezuela, 5 mil marines que iban a llegar y que iban a utilizar como cabeza de playa a Colombia. Dice un señor en Twitter, dice, en Colombia, pasaron de una relación con Estados Unidos narcotizada a una relación venezolanizada. Escúchese bien, de una relación con Estados Unidos narcotizada, porque antes cuando los presidentes iban a Estados Unidos, los presidentes colombianos, o algunos hablaban de paz o otros hablaban, era, bueno, sí, le estamos echando bola, estamos reduciendo el cultivo de cocaína. En Colombia se ha multiplicado por 7 el cultivo de cocaína. Se consume o se produce más cocaína que en la época de Pablo Escobar, por 7 veces. Y ese mismo sector que ha utilizado la cocaína como una herramienta de la política, porque Estados Unidos lo ha hecho con los Irán Contras o con Nicaragua, que decían que iban a mandar ayuda humanitaria y lo que mandaban eran armas, y por otro lado se llevaban la cocaína de Colombia para venderla en el mercado exterior y después comprar armas en el mercado negro y mandárselo a los contras. Ese mismo sector de la política es el que quiere, bueno, como una especie de efecto, dominó narcotizar a Venezuela. Ese mismo sector que hoy clama por ayuda humanitaria fue un sector que incautó unas cajas CLAC en el DIAN de Cartagena. Ese mismo sector que clama hoy por una ayuda humanitaria, y que lo tengo que decir, ya para culminar, van a hacer un concierto internacional. Ese concierto cuesta más de un millón de dólares, dos millones de dólares, por los artistas que están ahí. Yo te voy a contar ahorita quiénes son los artistas. Pero ese mismo sector que te está clamando, que te está diciendo que el presidente Nicolás Maduro tiene un empecinamiento de no querer dejar entrar unas ayudas humanitarias, ayudas humanitarias que, bueno, que son triviales, que son baladí, que son, bueno, que no resuelven absolutamente nada en el sentido en que es lo que normalmente hace un CLAC en un municipio. 20 mil toneladas, 40 mil toneladas. Y está bien, se les reconoce que tengan supuestamente algún sector buenas intenciones, pero nosotros sabemos quiénes están detrás de la frontera. Está Ismael García, está Olivares, está ese muchacho que está allá en Perú. Estuvo el señor Lorenzales, reunido con Álvaro Uribe en Colombia. A Lorenzales le tocó salir de México porque estaba haciendo injerencia en asuntos internos. Y se fue para Colombia. Entonces todos están como salivando porque supuestamente el 23 ellos se van a meter a rechos. Sin creer en nadie, por la frontera y van a venir con las cajas de medicina. O van a llegar con unos soldados colombianos para la provocación. Pero esa ayuda humanitaria, ayuda humanitaria, no fue coordinada por la Cruz Roja, no fue coordinada por la ONU, e inclusive la Cruz Roja les dice no utilicen el nombre humanitario. Porque no es un tema humanitario. Es un tema político con la cláusula de lo humanitario. Pero, y ya para terminar, ese mismo sector de Colombia que dice que van a ayudar a entrar, dejó por una rabia, por una obcecación, por un resentimiento que tienen con el pueblo de Bolívar, que sí, el legado de Hugo Chávez, dejaron podrir unos perniles hace 3 diciembre atrás. Eran como 20 camiones, 20, 30 camiones, gandolas de perniles. Ustedes saben cuántos camiones han mostrado en los medios, 6 camiones. Yo he contado 3. 6, yo conté 6. 6 camiones y eso es lo que va a entrar a Venezuela. Bueno, la fila era interminable en Cúcuta y dejaron podrir el pernil para que no entrara a Venezuela. Los containers para que no entraran a Venezuela. Ese mismo sector es el que me va a hablar de ayuda humanitaria. Por eso yo hago un llamado respetuoso a las partes, a ponernos de acuerdo. De verdad que este rifi-rafe ya está a la vía. Pero con gente periódica. Así no se construye un país, hermano. Un país en donde la misma gente conspira para que no entren alimentos, porque en su lógica macabra, si no entran alimentos, la gente se va a desencantar del presidente Nicolás Maduro. Y después entonces, en el medio de ese desencantamiento, en donde te congelaron las cuentas, en donde no te dejaron entrar los alimentos y la medicina, bueno, vamos a unas elecciones, así la vida es una mantequilla, al chavismo le hago el llamado a ponernos serios en la cosa. Es más, con todo el respeto, a los ministros, vamos a ponernos a trabajar, hermano. Vamos a hacer políticas de gobierno, hermano. Vamos a echarle un camión, porque si ellos están destruyendo, nosotros construimos desde nuestra lógica, que es creativa, que es productiva. Vamos a producir alimento, vamos a echarle un camión, vamos a crear las condiciones. No creemos tantas alcabalas, no creemos tantos mecanismos burocráticos que no nos están exhibiendo en absolutamente nada, compadre. Vamos a echarle bola, pero sácate el gen burócrata que tiene, que no te permite a veces ver la realidad. Ves el árbol, pero no estás viendo el bosque, compadre. Y no es para personalizarlo, pero ya basta también de que a veces la gente se excuse o funcionarios se excusen y no le quieran echar un camión. Y esa es la excusa perfecta. Desde acá, porque de verdad, este conflicto desgasta. Y el pueblo que está pidiendo es soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad en su conjunto. Queremos alimento, queremos medicina, vamos a echarle un camión. Pero, verga, cuando tú ves que vienen unas cajas de medicina desde España y te la bloquean, da rechera, hermano, da rechera. O que una persona, hey, que yo voy a estar mostrando hoy un reportaje que estoy haciendo de los empresarios que han decidido quedarse, para que veamos también esa lógica. Mango trae hoy un reportaje de lo que está pasando en Petare, desde el barrio, desde allá arriba. Vamos a mostrar esas lógicas, para que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando. Solamente la rebeldía hace pueblos libres y la libertad, pueblo poderoso. Simón Bolívar Negra, ¿cómo estás, Mango? Bueno, buenas noches, Pedro. Buenas noches, Mango. Mira, te doy la razón en el 4000%, porque ya el tema está fastidioso. Entonces terminamos como que cayendo en una agenda que no es nuestra. Lo terminamos desgastando en cosas que no nos competen, cuando en realidad tenemos que atender y poner todo el empeño en construir la revolución. Porque a veces uno desde lo interno, porque la gente dice, no, que estos chavistas no critican, no dicen nada, no hacen nada. Una vez se siente que el presidente está como solo, dando coñazo, me disculpa la palabra, pa' allá y pa' acá y busco y subo y bajo, y vengo escalera y tal, no sé qué. Y a veces que tú dices, bueno, y fulano, y perecejo, y me enganeja, y el otro. Entonces yo creo que por ahí van los tiros, Pedro, o sea, centrarnos en lo importante, centrarnos en las cosas, en solucionarles el tema a la gente y estar nosotros en la calle acompañando a la gente. Así es que vamos a derrotar ese golpe, porque de aquí a unos días, este bochín se acaba, porque están desgastados, ya no tienen argumentos, ya no saben qué más inventar, ya no saben qué otra tarima es montar en no sé qué parte de qué esquina, y parece que toda la plata de esa famosa ayuda inhumana que tienen ellos se la están gastando en pura tarima y show. Buenas noches. Pedro Osvaldo, ¿cómo le va usted? Buenas noches, ya, Francisco, buenas noches, Pedro. Y, bueno, siguiendo un poco con lo que ustedes estaban comentando, cosas están pasando por aquí, más allá. Y saludos a la gente de Petare. Me reencontré hoy con Petare, tenía rato que no andaba por Petare. Un recorrido por allá, conversé con mucha gente en Petare hoy. Dale volumen a esa música, está sabrosa, vale, ¿ah? Suena sabroso, Superstition. Se Stevie Wonder. ¿Te gusta esa? Son sensual. ¿Te gusta Jonathan? Ayer no voy a estar Jonathan bailando. Aprobado. Aprobado, así mismo. Mira esto. Lo que pasa es que a veces a nosotros mismos, a uno no le da miedo decir las cosas, pues, aquí. Uno ha hecho, cuando uno ha hecho señalamientos en cuanto al problema de la producción de alimentos, en cuanto al problema cuando uno le hace un llamado a determinada institución, a esta institución, mira, ponte a trabajar en esto, hermano, ponte las pilas con esto, ponte las pilas con lo otro. Yo siempre lo he dicho, hay que hacer una gran revisión. Hay que hacer una gran revisión y hay que dar un gran debate. Lo que pasa es que la gente, mucha gente te dice, pero es que este no es el momento, Mango. Yo creo que este es el momento. Este no es el momento de hacerlo porque en este momento es traición. Entonces pasa la coyuntura. Mango, en este momento el que no trabaja por el pueblo es el verdadero traidor. Pasa la coyuntura y entonces te dicen, no, pero bueno, vamos a un proceso electoral. Vamos a un proceso electoral. Si tú haces la crítica de un proceso electoral, eres un traidor también. Entonces, ¿cuándo, en qué momento es la discusión? ¿En qué momento es el debate? ¿En qué momento es que los burócratas van a sentarse, vale, a definir, a discutir con la gente? ¿Coño, cuándo? ¿En qué momento nosotros, la base, se va a sentar a discutir con la dirección política? ¿En qué momento? Porque yo veo que congresos y congresos van y congresos bien. Congreso de la patria, congreso de la juventud, congreso de los movimientos sociales, congreso de los comunicadores, congreso de toda vaina. ¿Dónde están los resultados, los saldos organizativos de esos congresos? Yo quiero saber, ¿será que algunos secuestraron las propuestas originarias de los congresos? ¿Será que algunos jefes, algunos directores políticos no quisieron que esas propuestas subieran? Digo yo, puede ser, ¿será que algunos alcaldes en los estados no les gusta que la gente que hace algunas críticas a los que después se llaman de escuálido, de traidores? Entonces, coño, ¿no quieren que esas propuestas suban? Señores, yo les hago un llamado. Vamos a jugar cuadro cerrado. Cuadro cerrado para defender esto. Pero ya va. Aquí hay gente bateando para atrás. Aquí hay gente bateando para atrás. Y el pueblo sabe quiénes son los que están bateando para atrás. El pueblo sabe lo que va a defender y por lo que vamos a salir. El pueblo está claro, señoras y señores, ¿hacia dónde va esto? No se equivoquen, no se equivoquen los que estén intentando hacer pacto con la derecha. Porque a mí, yo no tengo nada que pactar con la derecha, nada. Yo tengo un compromiso con la patria, con el pueblo, con el proyecto del pueblo, no con el proyecto tuyo, empresario. Que te vistes de rojo, que llevas y te pones en una marcha y dices que eres chavista, pero cuando ve que te van a meter un micrófono venezolano en televisión o algún medio de comunicación del Estado, no, 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 no me saques por televisión, porque yo no puedo salir por seguridad. O eres rojo, o eres chizo limonada. O estás aquí, o estás allá. ¿Eres lacra o eres rica? O eres mono o eres ardilla. O eres rojo, o eres rojo, o eres rojo, o eres rojo.